Bienvenidos a Caño Diario, un informativo planetario que demuestra mejor humor del que gasta Cristiano Ronaldo cuando pierde. Llegó el recorte del estatuto. Tras cuatro años, al fin tenemos el recorte constitucional más esperado de los últimos tiempos. Un recorte que, como no podía ser de otra manera, no satisface a nadie. Los recortes son así. Hablemos con dos jueces del constitucional que han participado en la polémica sentencia. Señores magistrados, han tardado mucho ustedes en fallar la sentencia, ¿no? Antes que nada, ¿quiere usted una respuesta progresista o conservadora? Bueno, en realidad me da igual mientras las respuestas sean, en lo posible, razonablemente justas. Es que la justicia de las respuestas depende del sector con el que se mire. Pues que responda el juez del sector progresista. ¿Cómo no? La verdad es que... Un momento, un momento. El juez progresista soy yo. Tú eres el conservador. Ay, lleva razón, su señoría, disculpe. Es que esto de responder según la tendencia no deja de ser algo confuso. Empiezo a entender el retraso de la sentencia. ¿Ha tenido que ponerse muy duro a la presidenta para salvar su ponencia? Bueno, ella lanzaba los bloques y nosotros los ajustábamos. Como entre borradores hemos tenido mucho tiempo para practicar con el Tetris, ajustar después los bloques ha sido coser y cantar. Ya saben que en Cataluña no ha sentado nada bien su resolución. Hay quien dice que estos retoques fomentarán el independentismo. Esos son pataleos de una eficacia jurídica irrelevante. Bueno, y una vez fallada tan esperada sentencia, ¿no creen que ya es tiempo para la renovación del tribunal? No. Nosotros tenemos cuerdas para rato. Ahora que le hemos cogido el tranquillo a resolver recursos de inconstitucionalidad, ¿van a cambiarnos? ¡Vamos, hombre! Visto así, tienen ustedes razón. Señores magistrados, gracias por atendernos. He notado que el tornillo de la entrevista podía interpretarse como algo tendencioso. No se preocupen, sus señorías. Nosotros somos simples dibujos planos en 2D sin eficacia humorística alguna. Eso está bien. Cuanto más planos sean todos ustedes, mejor les irá. Hasta la vista, señores jueces. Hola, Susana. Ya sabes que ahora toca pagar la nueva subida del IVA. ¿Cómo? ¿Que no la has pagado aún? Bueno, no te preocupes. Ya la pagarás. Hoy no. ¡Mañana! Y ahora, los deportes. Hamilton y Alonso se pican de nuevo. La bestia parda de Fernando Alonso, Lewis Hamilton, sigue liderando la clasificación del Mundial de Fórmula 1 gracias a echar un coche de seguridad y tierra de por medio en el último Gran Premio de Europa celebrado en Valencia y en donde el asturiano tan solo pudo ser octavo. Alonso acusó a la dirección de carrera de manipulación, aunque días después matizó sus palabras. Oye, Lewis, me gustaría matizar mis palabras. ¿Esas que decían que los 80.000 espectadores que fueron al Gran Premio de Europa vieron una carrera manipulada? En efecto, esas palabras. Lo que en realidad quería decir es que fueron exactamente 83.433 espectadores los que vieron una carrera manipulada. El matiz es importante. Ya me parecía a mí que tú quisieras disculparte por nada. Oye, Nin, aún estoy esperando a que te disculpes tú por adelantar coches de seguridad con esa gracia que te caracteriza. Ten tú la seguridad que mientras no me digan nada seguiré haciendo lo que me parezca. La FIA hace un trabajo increíble permitiéndonos correr. Mira, ahí te doy la razón. Sí que es increíble lo que te están permitiendo. Es que tú vives en otro mundo, Lloronso. Uno en el que los Ferraris son adelantados por Sauberts. Oye, eso no me lo repites tú en el pitlane, ¿eh? Donde quieras y cuando quieras. Y hasta aquí el coñadiario de hoy. El único programa que se emite en versión doblada a la bubucela. Hasta la vista.